Buenos días, Pilaristas del Mundo. Regresamos a nuestro estudio de grabación favorito, estudio número uno, Cruz de Bogiero, frente al Pilar. Hoy nos damos bienvenidas a Pilaristas, ¿hacía tiempo? Bueno, en todo caso, vamos a decir que hoy es San Valero, día de patronazgo para Zaragoza, patronazgo que comparte con la Santísima Virgen del Pilar. Felicidades a todos los zaragozanos y zaragozanas. Vamos a hacer oraciones por José García Fernández, que es esposo de Carmen, y por la hermana de Tere, compañera de la hermana Rosa María. Pilar Alonso también nos pide oraciones por Pilar Fernández, que está muy pachuchita. Varias noticias. Recordaros que estamos en Instagram con las fotos del manto del día y la historia. Que ya hay una comisión de personas que se van a encargar de ese proyecto que tenemos de ofrecerle un manto a la Virgen del Pilar. El diseño ya está más o menos establecido, ya hay unas primeras conversaciones y de momento todo va bien. Ya hablaremos cómo lo hacemos en el futuro. Y quiero dar las gracias a Concepción porque personas como tú sois la gasolina de este canal. Un beso, muchas gracias y hasta pronto. Ya San Valero es muy típico comer roscón y el Ayuntamiento de Zaragoza y varias empresas pues hacen posible que así sea para los zaragozanos que lo desean. Ya habéis visto qué buena pinta tiene, ¿eh? Hoy comeremos roscóncico. Gracias. Gracias. Bueno, y para los que os gusta la historia del manto, es fácil de reconocer hoy porque lleva el escudo de Zaragoza. Fue ofrecido por el excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza el día 2 de enero, que es el día de la venida de la Virgen del año 1972.